Saludos gente soy D.A.I.B.M.M.B. y hoy os traigo mierdi tutoriales. Hoy os enseñare como no tener miedo al juego Amnesia. Estos consejos funcionan mayoritariamente con Custom Stories. No os dejo un link de descarga de Amnesia porque por algún motivo estos días no se puede descargar. Eso significa que tendréis que comprar el juego que vale como unos 15 euros. Son 3 consejos que se pueden hacer conjunto o en separado. El primero es mirar vídeos de la supuesta Custom Story que vamos a elegir. Como veis aquí se asustan los protagonistas pero como ya sabes donde habrá ese susto en concreto. No te asustará tanto y quedarás como un valiente. Este consejo no funciona en las Custom Stories nuevas. Tiene que pasar un tiempo hasta que varias personas hagan ese mismo vídeo y no encontrar cosas raras. Sinceramente este consejo es muy cobarde por eso nunca lo utilizo. El siguiente consejo es no pensar que aparecerá un monstruo que te va a matar o un tío en pelotas que vuela y te mete un susto. No penséis en eso, pensar en lo que más os guste o os haga estar contentos. Por ejemplo aquí pongo en Google gatitos monos cookies. Entonces veis eso y decís que mono ya no tengo miedo y mariconadas de esas. El último consejo es utilizar Custom Stories donde solo haya parodias de juegos series y demás como por ejemplo Smile Horse Prologue 1 y 2. O incluso Custom Stories de sustos estúpidos como House of Creep 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No pasa nada, solo personas colgando jajajajaja. Bueno espero que os haya gustado, si queréis una demostración de estos consejos darle al like, favoritos, suscribios y hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!